Un verdadero creyente de la Biblia acentúa cada una de esas promesas de Dios con un amén. Así es, si usted no puede creer todo, usted dice, bueno, yo creo esto, pero no estoy seguro de eso. Usted tiene el mismo intérprete que tuvo Eva. Ella trató, él trató de interpretársela a Eva. Oh, esto está bien, y eso está bien, y seguro que eso es cierto. Pero ciertamente Dios, Dios así lo dijo, y es cada palabra. No hay ni una palabra o frase de ella que se pueda dejar fuera, rechazada. Si usted no la acepta con todo su corazón, cada porción de ella sería mejor que ni comenzara. ¿Ven? Recuerden, fue una pequeña frase de ella, torcida, la que causó toda enfermedad, toda angustia, toda muerte. Todo. Lo causó todo. Si solo descreer una pequeña frase causó todo esto, ¿Cree usted que al deliberadamente despreciar una pequeña frase, lo traerá usted de vuelta? Cuando la gente no acepta ni la mitad de ella, algunas veces, y se llaman a sí mismos cristianos. Ven, toda está correcta. Cada porción de ella solo tiene que ser bien presentada, y solo hay uno que puede hacerlo, y es el Espíritu Santo, interpretándola por su propio cumplimiento de lo que Él dijo que haría. Gracias.